El libro de Urantia El libro de Urantia Documento 74 Adán y Eva Arribaron Adán y Eva a Urantia, contando hacia atrás del año 1934, hace 37.848 años. Llegaron cuando el jardín estaba en plena flor. Hacia el mediodía y sin previo aviso, se posaron suavemente sobre la superficie del planeta giratorio en las inmediaciones del Templo del Padre Universal, los dos transportes seráficos, acompañados por el personal de Jerusem, encargado de trasladar a los bioelevadores a Urantia. Se llevó a efecto toda la labor de la rematerialización de los cuerpos de Adán y Eva dentro del recinto de esta capilla recién creada. Transcurrieron diez días desde el momento de su llegada hasta que se volvieron a crear en forma humana dual para presentarse como los nuevos soberanos del mundo. Volvieron en sí simultáneamente. Siempre los hijos e hijas materiales prestan servicio juntos. La esencia de su servicio estriba en no estar separados en ningún momento y en ninguna parte. Se concibieron para actuar en parejas. Rara vez funcionan solos. 1. Adán y Eva en Jerusem El Adán y la Eva del planeta de Urantia formaron parte del Cuerpo Decano de Hijos Materiales en Jerusem. A los dos se les había asignado el mismo número, 14.311. Pertenecían a la tercera serie física y medían alrededor de dos metros y medio. Al ser Adán seleccionado para venir a Urantia, prestaba servicio con su pareja en los laboratorios de física de pruebas y ensayos de Jerusem. Llevaban más de 15.000 años de directores de la División de Aplicación de la Energía Experimental a la Modificación de las Formas Vivientes. Mucho tiempo antes de esto, habían sido maestros en las escuelas de ciudadanía para los recién llegados a Jerusem. Se debe tener presente todo lo anterior en relación con la narración de su conducta subsiguiente en Urantia. Cuando se emitió la proclamación que pedía voluntarios para la misión de aventura adánica en Urantia, se ofreció todo el cuerpo principal de hijos e hijas materiales sin excepción. Los examinadores Melquisedec, con la anuencia de Lanaforge y los Altísimos de Edentia, finalmente seleccionaron a Adán y Eva, quienes posteriormente llegaron a funcionar como los elevadores biológicos en Urantia. Adán y Eva habían quedado leales a Micael durante la rebelión de Lucifer. No obstante, a la pareja se la emplazó para comparecer ante el soberano del sistema y su gabinete entero para interrogarla e instruirla. Se hizo una presentación completa y detallada de los asuntos de Urantia. Se les instruyó minuciosamente acerca de las directrices a seguir al aceptar las responsabilidades del reinado en un mundo tan trastornado por conflictos. Se les tomó en conjunto juramentos de lealtad a los Altísimos de Edentia y a Micael de Salvington. Se les dio debido aviso para que se consideraran supeditados al cuerpo de síndicos Melquisedec de Urantia hasta tanto dicho órgano directivo estimara conveniente renunciar al mando del mundo al cual se le había adscrito. Esta pareja jerusemita dejó atrás en la capital de Satania y en otras partes a cien descendientes, 50 hijos y 50 hijas, magníficas criaturas que habían salvado los escollos de la progresión y que en el momento de la partida de sus padres para Urantia estaban todos en comisión como fieles gestores, disfrutando de confianza de un universo. Todos estaban presentes en el bello templo de los hijos materiales para los actos de despedida relacionados con las últimas ceremonias de aceptación del auto-otorgamiento. Estos hijos acompañaron a sus padres a la sede de la desmaterialización de su orden y fueron los últimos en despedirse de ellos y desearles éxito divino al dormirse en el lapso de conciencia de la personalidad que precede a la preparación del transporte seráfico. Los hijos pasaron un tiempo juntos regocijándose en la reunión familiar porque sus padres pronto habían de convertirse en las cabezas visibles, en realidad los gobernantes exclusivos, del planeta número 606 del sistema de Satania. De este modo, Adán y Eva dejaron Jerusem entre la aclamación y el beneplácito de sus ciudadanos, salieron en pos de sus nuevas responsabilidades adecuadamente provistos y con amplia instrucción acerca de cada deber y peligro con que habían de enfrentarse en Urantia. 2. La llegada de Adán y Eva Durmieron Adán y Eva en Jerusem y despertaron en el templo del padre en Urantia en presencia de la imponente multitud reunida para recibirlos. Se encontraron frente a dos seres de los que mucho habían oído hablar, Van y su fiel asociado, Amadón. Fueron estos dos héroes de la secesión de Caligastia los primeros en darles la bienvenida en su nueva residencia jardín. La lengua de Edén fue el dialecto andónico que hablaba Amadón. Van y Amadón habían mejorado marcadamente esta lengua creando un nuevo alfabeto de 24 letras y esperaban que se convirtiera en la lengua de Urantia a medida que la cultura de Edén se difundiera por el mundo. Adán y Eva habían adquirido total dominio de este dialecto humano antes de salir de Jerusem a fin de que este hijo de Andón oyera al eminente gobernante dirigirse a él en su propia lengua. En aquel día hubo gran alboroso y júbilo por todo Edén. Se apresuraron los corredores a buscar las palomas mensajeras reunidas de todas partes mientras voceaban soltar los pájaros que difundan la nueva de que ha llegado el hijo prometido. Cientos de colonias de creyentes año tras año habían mantenido fielmente las reservas de estas palomas de crianza doméstica justamente para tal ocasión. A medida que se propagaba la noticia de la llegada de Adán por todas partes, miles de miembros de las tribus cercanas aceptaron las enseñanzas de Van y Amadón mientras que durante muchos meses los peregrinos continuaron entrando a raudales en Edén para recibir a Adán y Eva y para rendir homenaje a su padre invisible. Poco después de despertarse, Adán y Eva fueron escoltados al recibimiento formal en el gran promontorio al norte del templo. Se había abultado y aprestado este montículo natural para la instalación de los nuevos gobernantes del mundo. Aquí a mediodía, la Comisión Urantiana de Recepción acogió a este hijo e hija del sistema de Satania. Amadón era el presidente de esta comisión que estaba compuesta de 12 miembros que englobaba a un representante de cada una de las seis razas Sanjik, el jefe interino de los seres intermedios, Anán, una hija leal y vocera de los Noditas, Noé, el hijo del arquitecto y constructor del jardín y ejecutor de los proyectos de su padre difunto y los dos portadores de vida residentes. El próximo acto fue la entrega del cargo de custodia planetaria a Adán y Eva por el Melquisedec de Cano, el jefe del consejo de los síndicos en Urantia. El hijo y la hija materiales prestaron juramento de lealtad a los altísimos de Norlatiadec y a Micael de Nevadón y fueron proclamados gobernantes de Urantia por Van, quien por este medio renunció a la autoridad titular que venía desempeñando desde hacía más de 150 mil años en virtud de la acción de los síndicos Melquisedec. A Adán y Eva se les atavió con ropajes reales en esta ocasión, la instalación formal en la autoridad mundial. No se habían perdido del mundo todas las artes de Dalamatia, aún se practicaba la tejeduría en la época de Edén. A continuación se escuchó la proclamación de los arcángeles y decretó la voz de Gabriel por transmisión el segundo juicio de Urantia y la resurrección de los supervivientes durmientes de la segunda dispensación de gracia y perdón en el planeta 606 de Satania. Ha pasado la dispensación del príncipe. La edad de Adán, la tercera época planetaria, se inicia entre escenas de grandiosidad sencilla y los nuevos gobernantes de Urantia comienzan su reinado bajo condiciones aparentemente favorables a pesar de la confusión mundial ocasionada por la falta de cooperación de su antecesor en cuanto a la autoridad del planeta. 3. Adán y Eva adquieren conocimientos sobre el planeta. Ahora, tras su instalación formal y con gran pesar, Adán y Eva tomaron conciencia del aislamiento del planeta. Calladas estaban las transmisiones conocidas y ausentes estaban todos los circuitos de comunicación extraplanetaria. Sus semejantes jerusemitas se habían ido a mundos que marchaban bien con un príncipe planetario bien establecido y un séquito de personal experto dispuesto a recibirlos y capaz de cooperar con ellos durante su primera experiencia en estos mundos. En Urantia, sin embargo, lo había cambiado todo la rebelión. Aquí se hacía sentir mucho la presencia del príncipe planetario y aunque se le había despojado de la mayor parte de su poder para hacer el mal, a Adán y Eva aún les podía dificultar la labor y hasta cierto punto hacerse la peligrosa. Aquella noche bajo el resplandeciente plenilunio iban deambulando por el jardín serios y desilusionados un hijo y una hija de Jerusem hablando de los planes del día siguiente. Así llegó a su fin el primer día de Adán y Eva en la isla de Urantia, confuso planeta de la traición de Caligastia. Se pasearon y conversaron hasta muy avanzadas horas de la noche, su primera noche en la tierra. ¿Y qué solos se sentían? Adán pasó su segundo día en la tierra en sesión con los síndicos planetarios y el consejo de asesoría. De los Melquisedec y de sus asociados, Adán y Eva supieron más acerca de los detalles de la rebelión de Caligastia y el efecto que aquella sublevación hizo al progreso del mundo. Fue en general una historia desalentadora, este dilatado relato del desgobierno de los asuntos mundiales. Llegaron a su conocimiento todos los hechos relativos al desplome total de la trama caligastiana para acelerar el proceso de la evolución social. También se dieron cuenta cabal de la locura de intentar lograr el avance planetario independientemente del designio divino de la progresión. Así pues llegó a término un día triste pero ilustrativo, su segundo día en Urantia. El tercer día se dedicaron a una inspección del jardín. Desde las enormes aves de pasaje, los fándores, apreciaron las vastas extensiones del jardín al surcar los aires por encima de éste, el paraje más hermoso de la tierra. Se remató este día de inspección con un colosal banquete en honor a todos los que habían laburado para crear este jardín de belleza y grandiosidad paradisiacas. Nuevamente, hasta altas horas de la noche de su tercer día, el hijo y su consorte dieron un paseo por el jardín y hablaron de la inmensidad de sus problemas. En el cuarto día pronunciaron un discurso a Adán y Eva ante la asamblea del jardín. Desde el promontorio inaugural dirigieron la palabra al pueblo acerca de sus proyectos para la rehabilitación del mundo y bosquejaron los métodos por los cuales pretendían redimir la cultura social de Urantia, de los ínfimos niveles a los que había caído como resultado del pecado y la rebelión. Este fue un gran día y concluyó con un festín para el Consejo de Hombres y Mujeres que habían sido seleccionados para asumir las responsabilidades en la nueva administración de los asuntos mundiales. Fijaos bien, tanto mujeres como hombres formaron parte de este grupo y esa fue la primera vez que ocurrió tal cosa en la Tierra desde los tiempos de Dalamatia. Constituyó una innovación pasmosa observar a Eva, una mujer, compartir los honores y responsabilidades de los asuntos mundiales con un hombre. De este modo, terminó el cuarto día en Urantia. En el quinto día se ocuparon de la organización del gobierno interino, la administración que habría de funcionar hasta que los síndicos Melquisedec se marcharan de Urantia. El sexto día se dedicaron a una inspección de los numerosos tipos de hombres y animales. A lo largo de las murallas del Este de Edén, Adán y Eva anduvieron escoltados todo el día, observando la fauna del planeta y llegando a comprender mejor lo que se debía hacer para convertir en orden la confusión de un mundo habitado por tanta variedad de criaturas vivientes. En esta excursión, a los acompañantes de Adán les sorprendió sobremanera cuán a fondo entendía él la naturaleza y función de los millares de animales que le mostraban. Luego de echar una mirada a un animal, indicaba su naturaleza y conducta. Adán podía dar a primera vista los nombres y descripciones del origen, la naturaleza y la función de todas las criaturas materiales. Sus guías en la gira de inspección no sabían que el nuevo gobernante del mundo figuraba entre los anatomistas más expertos de todas Satania y Eva era igualmente experta. Adán asombró a sus asociados describiendo multitudes de entes vivientes demasiado pequeños para verse a simple vista. Al finalizar el sexto día de su estadía en la tierra, Adán y Eva reposaron por primera vez en su nuevo hogar del Este de Edén. Los seis primeros días de la aventura de Eurantia habían sido muy ajetreados y esperaban ansiosamente un día entero libre de toda actividad, mas no lo permitieron las circunstancias. A causa de la experiencia del día anterior en que Adán había tratado con tanta inteligencia y tanta minuciosidad de la fauna de Eurantia, juntamente con su magistral discurso inaugural y sus modales encantadores, se había granjeado los corazones de los moradores del jardín y se había sobrepuesto a sus intelectos de tal modo que no sólo estaban incondicionalmente dispuestos a aceptar al hijo y a la hija recién llegados de Jerusalén como gobernantes, sino que además estaba casi la mayoría dispuesta a apostrarse ante ellos y rendirles culto como dioses. 4. Las primeras dificultades Esa noche la que siguió al sexto día, mientras Adán y Eva dormían, acontecían cosas raras en las inmediaciones del Templo del Padre en el sector central de Edén. Allí, bañados por los rayos de una luna suave, cientos de hombres y mujeres entusiastas y emocionados escucharon durante horas los apasionados argumentos de sus dirigentes. Estos tenían buenas intenciones, pero no alcanzaron a comprender la sencillez del comportamiento fraternal y democrático de los nuevos gobernantes. Mucho antes de despuntar el alba, los nuevos administradores interinos de los asuntos mundiales llegaron a una conclusión casi unánime de que Adán y su consorte eran modestos y recatados en demasía. Decidieron que la divinidad había descendido a la tierra en forma corporal, que Adán y Eva eran en realidad dioses o bien tanto se aproximaban a tal estado que ameritaban una adoración reverente. Los extraordinarios sucesos de los seis primeros días de Adán y Eva en la tierra resultaron excesivos para las mentes no preparadas incluso de los mejores hombres del mundo. Estaban confundidos, se dejaron llevar por la propuesta de trasladar a la noble pareja al templo del padre a mediodía a fin de que ante ellos todos se inclinaran en respetuosa adoración y se postraran en humilde sumisión y esto lo proyectaron todo los moradores del jardín con toda sinceridad. Protestó Van, se encontraba ausente a Madón por estar a cargo de la guardia de honor que se había quedado con Adán y Eva durante la noche. Se rechazó contundentemente la protesta de Van. Se le dijo que a sí mismo era demasiado modesto, demasiado recatado, que tampoco él mismo distaba mucho de ser un dios, sino, cómo podía haber vivido tanto tiempo en la tierra y cómo había causado un acontecimiento tan magno como el advenimiento de Adán. En tanto que los alborotados edenitas estaban a punto de apresarlo y subirlo al montículo para adorarlo, Van se escabulló abriéndose paso entre la muchedumbre y como podía comunicarse con los seres intermedios, se apresuró a enviar a su jefe con Adán. Casi al amanecer de su séptimo día en la tierra, supieron Adán y Eva la alarmante noticia de la propuesta de estos mortales bien intencionados, si bien descarriados, y entonces mientras que las aves de pasaje aún se preparaban para llevarlos al templo, los seres intermedios que son capaces de realizar incluso tales cosas, transportaron a Adán y Eva al templo del padre. Temprano por la mañana de este séptimo día, desde el montículo de su reciente recepción, dio a Adán una explicación de las órdenes divinas de la afiliación y aclaró a estas mentes terrenales que no se puede adorar sino al padre y a quien él designe. Puso a las claras Adán que aceptaría cualquier honor y recibiría todo respeto pero jamás la adoración. Fue un día importantísimo y antes del mediodía a la hora de la llegada del mensajero seráfico que llevaba el reconocimiento jerusemita de la instalación de los gobernantes del mundo, Adán y Eva apartándose de la multitud señalaron al templo del padre y dijeron id ahora al emblema material de la presencia invisible del padre e inclinaos para adorarle que nos hizo a todos y nos mantiene vivos. Que este acto sea la promesa sincera de que jamás volveréis a tentaros a adorar a nadie más que a Dios. Hicieron todos tal como ordenó Adán, el hijo y la hija materiales se quedaron solos en el montículo con las cabezas inclinadas mientras que la gente se postraba en torno al templo. Este fue el origen de la tradición del día de descanso del sábado. Desde ese momento en adelante en Edén, el séptimo día se dedicó a la reunión del mediodía en el templo. Durante mucho tiempo fue costumbre dedicar este día a la autosuperación. Se dedicaba la mañana al mejoramiento físico, el mediodía al culto espiritual, la tarde al cultivo de la mente y las primeras horas de la noche al regocijo social. Lo antedicho nunca fue ley en Edén, sino que fue costumbre mientras prevalecía la administración adánica en la tierra. 5. La administración de Adán Durante casi siete años después de la llegada de Adán, los síndicos Melquisedec quedaron de servicio, pero finalmente llegó el momento en que entregaron la administración de los asuntos mundiales a Adán y retornaron a Jerusalén. La despedida de los síndicos ocupó todo un día y durante la tarde cada Melquisedec de su parte les dio a Adán y Eva sus consejos finales y expresó sus mejores deseos. En varias ocasiones había pedido a Adán que sus asesores permanecieran con él en la tierra, pero se denegaron las peticiones una y otra vez. Había llegado el momento en que los hijos materiales tenían que asumir plena responsabilidad de la conducta de los asuntos mundiales. De modo que a la medianoche salieron del planeta los transportes seráficos de Satania con 14 seres rumbo a Jerusalén produciéndose el traslado de Van y Amadón a la vez que la partida de los 12 Melquisedec. En Urantia todo marchó relativamente bien por un tiempo. Parecía que Adán a la larga podría desarrollar algún plan para promover la expansión gradual de la civilización edénica. Conforme a los consejos de los Melquisedec fue fomentando las artes de la manufactura con ánimo de desarrollar relaciones comerciales con el mundo exterior. Cuando se trastornó Edén existían más de 100 fábricas manufactureras primitivas en funcionamiento y se habían establecido extensas relaciones comerciales con las tribus cercanas. Durante muchas edades se había instruido a Adán y Eva en la técnica para mejorar un mundo preparándolo para sus contribuciones especializadas al avance de la civilización evolucionaria. Sin embargo, en este momento arrostraban problemas apremiantes, tales como el establecimiento del orden público en un mundo de salvajes, bárbaros y seres humanos semi-civilizados. Aparte de la flor y nata de la población de la Tierra que estaba reunida en el jardín, solo un número reducido de grupos dispersos, estaban siquiera preparados para recibir la cultura adánica. Hizo Adán un esfuerzo heroico y decidido para establecer un gobierno mundial, pero se topaba con resistencia obstinada a cada paso. Ya había puesto en funcionamiento un sistema de control de grupo por todo Edén y había confederado todas estas unidades en la Liga de Edén. No obstante, sobrevinieron dificultades graves cuando salió del jardín a fin de aplicar estos conceptos a las tribus remotas. Tan pronto comenzaron a operar los asociados de Adán fuera del jardín, afrontaron la resistencia directa y bien organizada de Caligastia y Daligastia. El príncipe caído había sido destituido en su calidad de gobernante mundial, pero no se lo había eliminado del planeta. Aún estaba presente en el planeta y capaz por lo menos hasta cierto grado de resistir a todos los planes adánicos de rehabilitación de la sociedad humana. Adán quiso advertir a las razas sobre los males de Caligastia, pero se dificultó mucho esta tarea puesto que su archienemigo era invisible a los ojos de los mortales. Incluso entre los Edenitas había mentes confusas que se inclinaban a la enseñanza caligastiana de la libertad personal sin tasa ni medida y a Adán le causaron contratiempos sin fin. Constantemente daban al traste con los proyectos mejor trazados para la progresión ordenada y el desarrollo sustancioso. Finalmente se vio obligado a retirar su programa para la socialización inmediata. Revirtió al método de organización de Van, dividiendo a los Edenitas en compañías de 100 miembros con un capitán al mando de cada una y con un teniente al cargo de un grupo de 10 miembros. Adán y Eva habían venido a instituir un gobierno representativo en lugar de monárquico pero no hallaron ningún gobierno digno de aquella denominación en la faz de la tierra entera. Por el momento Adán abandonó todo esfuerzo para establecer un gobierno representativo y antes del desplome del régimen edénico logró establecer casi 100 centros comerciales y sociales fronterizos donde individuos fuertes gobernaron en su nombre. La mayoría de estos centros habían sido organizados anteriormente por Van y Amadón. Data de los tiempos de Adán el envío de embajadores de una tribu a otra. Este fue un gran paso adelante en la evolución del gobierno. 6. La vida hogareña de Adán y Eva La tierra de la familia adánica englobaba una superficie un tanto superior a 1.300 hectáreas. En lo contiguo a esta sede familiar se había dispuesto la vivienda para más de 300.000 descendientes de la línea directa. Solamente se construyó el complejo de los edificios proyectados. Más antes de que la creciente familia de Adán ocupara estas provisiones, todo el plan edénico fue interrumpido y el jardín fue desocupado. Fue Adán Son, el primogénito de la raza violeta, y fue seguido por su hermana Eva Son, el segundo hijo de Adán y Eva. Eva engendró a cinco hijos antes de marcharse los Melquisedec, tres hijos y dos hijas. Los dos siguientes fueron gemelos, alumbró a 63 vástagos, 32 hijas y 31 hijos antes de la falta. Cuando Adán y Eva dejaron el jardín, su familia consistía en cuatro generaciones que ascendían a 1,647 descendientes de pura cepa. Tuvieron 42 hijos después de abandonar el jardín, además de dos descendientes de procreación mixta con la raza mortal de la tierra. Lo anterior no comprende la descendencia de Adán con las razas nodita y evolucionarias. Los hijos de Adán no tomaban leche de animales al cesar de amamantarse de su madre a la edad de un año. Eva tenía acceso a la leche de una gran variedad de nueces y a los jugos de muchas frutas y conociendo a fondo la composición química y capacidad energética de estos alimentos, los combinaba debidamente para alimentar a sus hijos hasta que les aparecieran los dientes. Aunque la cocción se empleaba universalmente por las inmediaciones del sector adánico de Edén, no se cocinaba en casa de Adán. Recolectaban sus alimentos, frutas, nueces y cereales listos para comerse al madurarse. Comían una vez al día, poco después del mediodía. Adán y Eva también absorbían luz y energía, directamente de ciertas emanaciones espaciales conjuntamente con el ministerio del árbol de la vida. Despedían los cuerpos de Adán y Eva una luz trémula, pero siempre vestían ropa en conformidad con la costumbre de sus asociados. Si bien usaban muy poca por el día, vestían una capa a partir del atardecer. Data de los días de Adán y Eva, era el origen de la oreola tradicional que rodea las cabezas de los supuestos hombres sagrados y dignos de alabanzas. Puesto que se opacaban en gran parte las emanaciones de luz de sus cuerpos debido a la ropa, no se distinguía sino el resplandor radiante en torno a su cabeza. Los descendientes de Adán siempre retrataban de este modo su concepto de los individuos que se tenían por seres extraordinarios en cuanto al desarrollo espiritual. Adán y Eva podían comunicarse uno con otro y con sus hijos inmediatos hasta una distancia de unos 80 kilómetros. Se efectuaba este intercambio de pensamientos mediante delicadas cámaras de gas ubicadas muy cerca de sus estructuras cerebrales. Por este mecanismo podían transmitir y recibir las ondas del pensamiento pero se suspendió este poder inmediatamente en cuanto se rindió la mente a la discordia y el trastorno del mal. Los hijos de Adán asistieron a escuelas independientes hasta los 16 años de edad. Los mayores impartían clases a los menores. Los niños cambiaban de actividad cada 30 minutos. Los mayores cada hora era realmente una novedad en Urantia observar a estos hijos de Adán y Eva jugar realizando actividades de regocijo y alboroso por puro gusto. De los adanitas se deriva gran parte de los juegos y el humor de las razas de hoy en día. Los adanitas tenían gran apreciación por la música así como un agudo sentido del humor. Se solía contraer esponsales a los 18 años de edad. Luego, estos jóvenes ingresaban en un curso de dos años de instrucción que los preparaba para asumir las responsabilidades maritales. A los 20 años de edad eran aptos para el matrimonio y después del casamiento comenzaban su oficio o bien iniciaban la preparación específica para éste. En algunas naciones subsiguientes existió la usanza de permitir que las familias reales presuntamente descendidas estas de los dioses se casaran entre hermanos lo cual procede de las tradiciones de la prole de Adán que procreaban conforme a su deber y necesidad unos con otros. Adán y Eva oficiaban en todas las ceremonias de matrimonio de la primera y segunda generación del jardín. 7. La vida en el jardín Con excepción de haber asistido durante cuatro años a las escuelas del oeste los hijos de Adán vivieron y trabajaron en el este de Edén. Recibieron su formación intelectual hasta la edad de 16 años de acuerdo con los métodos de las escuelas de Jerusalén. Desde los 16 hasta los 20 años se les dio instrucción en las escuelas de Urantia del otro extremo del jardín desempeñándose en ellas también como maestros de los niveles más bajos. La socialización era el entero propósito del sistema escolar del oeste del jardín. Los períodos matinales de recreo eran destinados a las prácticas hortícolas y agrícolas, los períodos vespertinos a los juegos competitivos. Se aprovechaban las primeras horas de la noche para el trato social y el cultivo de las amistades personales. Se consideraba la preparación religiosa y sexual como incumbencia de la familia, el deber de los padres. La enseñanza de estas escuelas comprendía instrucción acerca de 1. La salud y el cuidado del cuerpo 2. La regla de oro, la norma del trato social 3. La relación de los derechos del individuo a los del grupo y a las obligaciones comunitarias 4. La historia y cultura de las distintas razas de la tierra 5. Los métodos para hacer progresar y mejorar el comercio mundial 6. La coordinación de deberes y emociones contrapuestos 7. El cultivo del juego el humor y alternativas competitivas a la lucha física 7. Siempre estaban abiertas para las visitas las escuelas así como todas las actividades del jardín 7. Se admitían observadores inermes libremente en Edén para visitas breves 8. Un urantiano tenía que ser adoptado para residir temporalmente en el jardín recibía instrucciones sobre el designio y propósito del auto otorgamiento adánico expresaba su intención de adherirse a esta misión y luego prestaba una declaración de lealtad al régimen social de Adán y a la soberanía espiritual del padre universal las leyes del jardín se fundamentaron en los códigos más antiguos de Dalamatia y se promulgaron de conformidad con siete apartados 1. Las leyes de salud y sanidad 2. Las ordenanzas sociales del jardín 3. El código de intercambio y comercio 4. Las leyes de la honra en los juegos y concursos 5. Las leyes de la vida familiar 6. Los códigos civiles de la regla de oro 7. Los siete mandamientos de régimen moral supremo difirió muy poco la ley moral de Edén de los siete mandamientos de Dalamatia pero los adanitas predicaban muchas razones más para reafirmar estos mandamientos pongamos por ejemplo el interdicto del asesinato el hecho de que el ajustador del pensamiento morada dentro de uno se aducía como otro motivo por el cual no se debía destruir la vida enseñaron que el que derrame la sangre del hombre por el hombre su sangre será derramada pues a imagen de Dios él hizo al hombre el mediodía era la hora de la adoración pública en Edén el atardecer era la hora de la adoración familiar Adán hizo lo que pudo para desalentar el uso de oraciones preestablecidas enseñando más bien que la oración efectiva tiene que ser totalmente personal y que tiene que ser el deseo del alma pero los edenitas continuaron usando las oraciones y formas que heredaron de los tiempos de Dalamatia Adán también se empeñó en sustituir los sacrificios sangrientos en las ceremonias religiosas por las ofrendas del fruto de la tierra pero había hecho pocos progresos al respecto antes del trastorno del jardín Adán se esforzó por enseñarles a las razas la igualdad de los sexos a todos los moradores del jardín les dejó profunda huella la forma en que Eva laboró a la vera de su esposo Adán les enseñó concretamente que la mujer a partes iguales con el hombre contribuye a aquellos factores de la vida que se unen para formar un nuevo ser hasta ese momento la humanidad había supuesto que toda la procreación estribaba en los lomos del padre habían considerado a la madre meramente como un mecanismo para nutrir al feto y amamantar al neonato Adán enseñó a sus contemporáneos todo cuanto pudieron comprender lo cual sin embargo no fue gran cosa en términos relativos no obstante las razas más inteligentes de la tierra aguardaban ansiosamente el momento en que se les permitiría casarse con los hijos y las hijas superiores de la raza violeta en qué mundo más diferente se habría convertido Urantia si se hubiera llevado a efecto este gran proyecto de la elevación de las razas así y todo resultaron grandes ventajas de la reducida cantidad de sangre proveniente de esta raza importada que consiguieron de paso los pueblos evolucionarios así trabajó Adán para el bienestar y perfeccionamiento del mundo de su estadía pero le costó mucho trabajo conducir a estos pueblos mezclados y mestizos por un camino mejor 8 la leyenda de la creación la historia de que duró seis días la creación de Urantia se basó en la versión tradicional de que no habían pasado Adán y Eva más que seis días realizando el estudio preliminar del jardín esta circunstancia confirió sanción cuasi sagrada al plazo de la semana que en un principio había sido introducido por los dalamatianos el hecho de que Adán pasara seis días inspeccionando el jardín y formulando los proyectos preliminares para su organización no ocurrió premeditadamente más bien fue una decisión tomada día a día la elección del séptimo día para la adoración no fue más que una consecuencia de los hechos aquí narrados la leyenda de la creación del mundo en seis días fue un concepto posterior que de hecho se produjo más de 30.000 años después un aspecto del relato la aparición repentina del sol y la luna posiblemente tenga su origen en la versión tradicional de que cierta vez había el mundo surgido repentinamente de una densa nube espacial compuesta de materia diminuta que durante mucho tiempo había oscurecido tanto al sol como a la luna la historia de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán es una confusa versión abreviada sobre la llegada de Adán y la cirugía celestial relacionada con el intercambio de sustancias vivientes que se le había practicado al séquito corpóreo del príncipe planetario más de 450.000 años antes en la mayoría de los pueblos del mundo ha influido la versión tradicional de que Adán y Eva disponían de formas físicas creadas para ellos al llegar a Urantia la creencia en que se había creado el hombre de barro casi fue universal en el hemisferio oriental se puede remontar el origen de esta versión tradicional desde las islas filipinas y dándole casi media vuelta al mundo hasta la África muchos grupos aceptaron esta versión de que el hombre se originó del barro mediante alguna forma de creación especial en lugar de las anteriores creencias en la creación progresiva la evolución apartada de las influencias de Dalamatia y Edén la humanidad tendía a la creencia en el ascenso gradual de la raza humana el hecho de evolución no es un descubrimiento moderno los antiguos comprendían el carácter lento y evolucionario del progreso humano los griegos primitivos poseían conceptos claros al respecto a pesar de su proximidad a la mesopotamia aunque las distintas razas de la tierra lamentablemente se enredaron en sus nociones de la evolución no obstante gran parte de las tribus primitivas creyeron y enseñaron que eran los descendientes de varios animales los pueblos primitivos solían seleccionar los animales de su presunto origen para sus tótemes ciertas tribus de indios norteamericanos creyeron que descendían de castores y coyotes ciertas tribus africanas enseñan que son descendientes de las hienas una tribu malaya de lémur un grupo neoguineo del loro debido a su contacto inmediato con los restos de la civilización de los adanitas los babilonios magnificaron y adornaron la narrativa de la creación del hombre enseñaron que había descendido directamente de los dioses se atuvieron a un origen aristocrático de la raza el cual era incompatible incluso con la doctrina de la creación a partir del barro el relato del antiguo testamento sobre la creación data de tiempos muy posteriores a los de Moisés él nunca enseñó a los hebreos una historia tan tergiversada pero sí presentó a los israelitas un relato sencillo y condensado de la creación con la esperanza de que éste realzara su llamado a la adoración del creador el padre universal que llamaba el señor dios de israel en sus enseñanzas tempranas Moisés inteligentemente no intentó remontarse más allá de los tiempos de adán puesto que Moisés era el maestro supremo de los hebreos las historias de adán llegaron a relacionarse estrechamente con las de la creación consta que las tradiciones más tempranas reconocieron una civilización preadánica por el hecho de que los redactores posteriores con ánimo de borrar toda referencia a los asuntos humanos antes de los tiempos de Adán olvidaron borrar la referencia reveladora a la emigración de Caín a la tierra de Enod donde aquel tomó mujer tras su llegada a Palestina los hebreos no contaron durante mucho tiempo con ningún lenguaje escrito que hiciera eco entre el grueso de su población aprendieron a valerse del alfabeto de los filisteos vecinos quienes eran refugiados políticos de la civilización superior de Creta los hebreos escribieron muy poco hasta alrededor del año 900 antes de Jesucristo y como no disponían de un lenguaje escrito hasta esta fecha tan tardía circularon varias versiones distintas de la creación pero después del cautiverio en Babilonia se inclinaron más a aceptar una versión mesopotámica modificada la versión tradicional judía se cristalizó en torno a Moisés debido a que se esforzó este por atribuir el origen de la descendencia de Abraham a Adán los judíos dieron por sentado que Adán había sido el primero de la raza humana Yahvé fue el creador y ha de haber hecho el mundo justamente antes de hacer a Adán ya que se supone que Adán fue el primer hombre entonces la versión tradicional de los seis días de Adán se intercaló en la historia y casi mil años después de la estadía de Moisés en la tierra resultó que la versión tradicional de la creación en seis días se asentó por escrito y posteriormente a aquel se le atribuyó el mérito cuando los sacerdotes judíos retornaron a Jerusalén ya habían terminado su relato escrito sobre el principio de las cosas pronto afirmaron que esta narración era una historia recién descubierta sobre la creación escrita por Moisés pero los hebreos contemporáneos de alrededor de 500 antes de Jesucristo no consideraron que estas escrituras fueran revelaciones divinas las consideraron de forma muy similar a como los pueblos posteriores consideran las narraciones mitológicas este documento espurio las presuntas enseñanzas de Moisés vino a conocimiento de Ptolomeo el rey griego de Egipto quien lo mandó traducir al griego por una comisión de 70 eruditos para su nueva biblioteca en Alejandría así se integró este relato a aquellas escrituras que posteriormente llegaron a formar parte de las colecciones ulteriores de las escrituras sagradas de las religiones hebrea y cristiana y estos conceptos durante mucho tiempo influyeron profundamente en la filosofía de muchos pueblos occidentales que se identificaron con estos sistemas teológicos los maestros cristianos perpetuaron la creencia en la creación de la raza humana por un acto de volición lo cual influyó directamente en la formación de la hipótesis de una edad de oro pasada de arrobo utópico y en la teoría de la caída del hombre o super hombre que explicara la condición menos utópica de la sociedad estas perspectivas sobre la vida y sobre el lugar que ocupaba el hombre en el universo fueron en el mejor de los casos desalentadoras puesto que estaban basadas en la creencia de un retroceso más bien que una progresión además de implicar una deidad vengativa quien había descargado su ira sobre la raza humana en retribución de los errores de ciertos administradores planetarios pasados la edad de oro es un mito pero edén fue un hecho y la civilización del jardín fue de hecho derrocada adán y eva llevaban 117 años en el jardín cuando por la impaciencia de eva y los errores de juicio de adán se atrevieron a desviarse del camino ordenado buscándose el desastre y ocasionando el ruinoso retraso de la progresión del desarrollo de toda urantia narrado por solonia la voz seráfica en el jardín el libro de urantia documento 75 la falta de adán y eva tras un esfuerzo de más de 100 años en urantia no vio adán sino pocos progresos fuera del jardín no parecía que el mundo en general estuviese mejorando notablemente tenía avisos de estar muy lejos la consecución del mejoramiento de las razas y parecía la situación lo bastante desesperada como para exigir un remedio que no estuviera contemplado en los designios originales al menos eso pasó a menudo por la mente de adán y muchas veces se lo expresó a eva adán y su consorte eran leales pero estaban aislados de sus prójimos y estaban dolorosamente afligidos por la lamentable condición de su mundo 1 el problema de urantia fue una tarea abrumadora acometer la misión adánica en el planeta de urantia experimental estigmatizado y aislado por la rebelión el hijo y la hija materiales no tardaron en tomar conciencia de la dificultad y complejidad de su asignación planetaria no obstante emprendieron denodadamente la labor de resolver sus múltiples problemas sin embargo se consternaron bastante al abordar la obra importantísima de eliminar a los anormales y degenerados de las razas humanas no hallaban salida alguna del dilema y tampoco podían consultar con sus superiores de jerusem ni de edentia se encontraban aislados afrontando cada día un enredo nuevo y complicado problemas que parecían irresolubles si rigieran circunstancias normales la primera obra del Adán y Eva planetarios sería la coordinación y combinación de las razas pero en Urantia semejante proyecto parecía casi irrealizable pues las razas si bien eran biológicamente aptas jamás se habían purgado de sus cepas retrasadas y defectuosas Adán y Eva se encontraban en una esfera totalmente carente de preparación para la proclamación de la hermandad del hombre un mundo que andaba a tientas en total oscuridad espiritual y afligido con una confusión exacerbada por la malograda misión de la administración anterior estaban las mentes y morales a un nivel bajo y en vez de entablar la tarea de efectuar la unión religiosa habrían de comenzar de nuevo la labor de convertir a los habitantes a las formas más sencillas de creencias religiosas en lugar de encontrarse con una sola lengua adoptible estaban enfrentados con la confusión mundial de cientos y cientos de dialectos locales jamás a ningún Adán del servicio planetario le había tocado un mundo más difícil parecían los obstáculos insuperables y los problemas fuera del alcance de las posibilidades de solución de un ser creado estaban aislados y el tremendo sentimiento de soledad que los agobiaba fue aumentando más aún por la partida temprana de los síndicos Melquisedec no podían comunicarse sino indirectamente mediante las órdenes angélicas con entes ajenos al planeta poco a poco se les enervaba la valentía se les iban cayendo los ánimos por los suelos y a veces casi les fallaba la fe esta es la descripción fidedigna de la consternación que sentían estas dos nobles almas al ponderar las tareas con que se enfrentaban los dos se daban cuenta cabal de la colosal empresa que implicaba la ejecución de su asignación planetaria probablemente ninguno de los hijos materiales de nevadon jamás hubiera hecho frente a una labor tan difícil y al parecer irremediable como la que confrontaban a dan y eva en la lamentable condición de urantia pero si hubieran sido más previsores y pacientes algún día habrían llegado a triunfar ambos sobre todo eva fueron demasiado impacientes no estaban dispuestos a conformarse con la prolongadísima prueba de resistencia querían observar resultados inmediatos y así fue más los resultados que consiguieron de este modo vinieron a ser desastrosos tanto para ellos como para su mundo 2 la intriga de caligastia caligastia hizo frecuentes visitas al jardín y sostuvo muchas conversaciones con adán y eva pero estos se mostraban inquebrantables ante sus propuestas de componenda y de atajos azarosos ante ellos desfilaban suficientes resultados de la rebelión como para producirles una efectiva inmunidad contra toda propuesta e insinuación de esta índole tampoco en la prole joven de adán lograron influir las proposiciones de caligastia y desde luego no tenían caligastia ni su asociado el poder para influir en ningún individuo contra la voluntad de este y tanto menos para persuadir a los hijos de adán a obrar mal conviene tener presente que caligastia aún era el príncipe planetario titular de urantia y si bien se había descaminado no dejaba de ser un hijo superior del universo local no llegó a ser depuesto hasta los tiempos de cristo micael en urantia pero el príncipe caído fue persistente y decidido pronto renunció a la labor de persuadir a adán y astutamente decidió intentar atacar indirectamente a eva llegó a la conclusión el maligno de que la única esperanza para triunfar estribaba en el hábil aprovechamiento de personas idóneas que pertenecían al descendientes de los asociados de su antiguo séquito corpóreo así pues se urdieron los ardides para entrampar a la madre de la raza violeta eva nunca tuvo la intención de hacer cualquier cosa que fuera contra los planes de adán ni poner en peligro su cargo de confianza planetaria conscientes de la tendencia de la mujer a buscar resultados inmediatos más bien que planear a largo plazo para obtener efectos posteriores los Melquisedec antes de partir se habían esmerado en instruir a eva acerca de los peligros específicos que rodeaban su situación aislada en el planeta y le habían advertido en particular que nunca se alejara de la vera de su consorte es decir que no probara métodos personales ni secretos de fomentar sus empresas mutuas eva había cumplido escrupulosamente con estas instrucciones durante más de 100 años y no se le ocurrió que acarrearan ningún peligro las visitas cada vez más íntimas y confidenciales que disfrutaba con cierto dirigente nodita llamado Serapatatia aconteció todo el asunto de forma tan gradual y natural que la tomó desprevenida los moradores del jardín habían estado en contacto con los noditas desde los primeros días de edén habían recibido mucha asistencia y cooperación valiosa de estos descendientes mestizos de los miembros rebeldes del séquito de Caligastia a causa de ellos el régimen edénico ya iría a su total perdición y derrocamiento final 3 la tentación de eva acababa de terminar Adán sus primeros 100 años en la tierra cuando Serapatatia a la muerte de su padre asumió el mando de la confederación occidental o siria de las tribus noditas la piel de Serapatatia tenía un tono pardo y era un genial descendiente brillante del antiguo jefe de la comisión sanitaria de Dalamatia que se había casado con un magistral cerebro femenino de la raza azul de aquellos distantes días a través de las edades esta línea familiar había mantenido autoridad y ejercido gran influencia entre las tribus noditas del oeste Serapatatia había hecho varias visitas al jardín y le había producido profunda impresión la justicia de la causa de Adán al poco de asumir el mando de los noditas sirios dio a conocer su intención de establecer una afiliación con la obra de Adán y Eva en el jardín la mayoría de su gente se unió a él en este programa y le animó a Adán la noticia de que había cambiado de opinión casi por completo la más poderosa e inteligente de todas las tribus vecinas a favor del programa de mejoramiento del mundo fue indiscutiblemente alentador y poco tiempo después de este gran acontecimiento Serapatatia y su nuevo séquito fueron recibidos de comensales en casa de Adán y Eva llegó a figurar Serapatatia entre los más capaces y eficientes de todos los lugartenientes de Adán era enteramente honrado y totalmente sincero en todas sus actividades nunca se percató ni posteriormente de que lo estuviera explotando como instrumento circunstancial el taimado caligastia pronto Serapatatia se convirtió en el presidente asociado de la comisión edénica sobre las relaciones tribales y se sentaron muchos planes para una vigorosa continuación de la labor de granjearse el apoyo de las tribus remotas a la causa del jardín sostuvo él muchas conversaciones con Adán y Eva sobre todo con Eva y trataron de muchos proyectos para mejorar sus procedimientos un día durante una charla con Eva se le ocurrió a Serapatatia que mientras aguardaban el advenimiento de grandes cantidades de la raza violeta sería muy beneficioso si entre tanto se pudiera hacer algo para el progreso de las menesterosas tribus expectantes serapatatia alegó que si los noditas en su calidad de raza más progresiva y cooperativa pudieran contar con un dirigente con origen parcial en la raza violeta constituiría un fuerte vínculo que uniría a estos pueblos más estrechamente al jardín juiciosa y honestamente se consideró que todo lo antedicho beneficiaría al mundo ya que este hijo que habría de ser criado y educado en el jardín ejercería gran influencia benéfica sobre el pueblo de su padre conviene nuevamente hacer hincapié en que Serapatatia fue totalmente honesto y completamente sincero en todo lo que proponía jamás sospechó que estaba en el juego de caligastia y daligastia Serapatatia era totalmente leal al designio de formar una fuerte reserva de la raza violeta antes de intentar el mejoramiento mundial de los confundidos pueblos de Urantia pero hacían falta cientos de años para consumarse y él era impaciente quería apreciar resultados inmediatos algunos durante su propia vida a Eva le hizo patente que Adán a menudo se desanimaba por lo poco que se había logrado en cuanto al mejoramiento del mundo en secreto se fueron desarrollando estos proyectos durante más de cinco años finalmente evolucionaron hasta el punto que Eva consintió en sostener una conversación secreta con Cano la mente más brillante y jefe más activo de la colonia cercana de noditas amistosos Cano simpatizaba mucho con el régimen adánico de hecho era el sincero dirigente religioso de los noditas vecinos que estaban a favor de relaciones amistosas con el jardín se produjo el encuentro fatídico durante las horas crepusculares de una tarde otoñal cerca de la casa de Adán Eva no había conocido nunca al hermoso y entusiasta Cano que era en efecto un magnífico espécimen de la supervivencia del físico superior e intelecto destacado de sus remotos progenitores del séquito del príncipe Cano también creía sinceramente en la justicia del proyecto de ser apatatia la poligamia se solía practicar fuera del jardín influida por los halagos el entusiasmo y gran persuasión personal Eva accedió en el acto a embarcarse en la empresa mucho discutida a agregar su propio plan de salvación del mundo al designio divino más grande y trascendental antes de llegar a hacerse cargo de lo que acontecía ya había dado el paso fatal ya estaba hecho 4 la comprensión de la falta la vida celestial del planeta estaba en estado de agitación reconoció Adán que las cosas marchaban mal y le pidió a Eva que se apartara con él en el jardín en este momento por primera vez Adán oyó la historia entera del proyecto que se venía desarrollando durante mucho tiempo para acelerar el mejoramiento del mundo procediendo por dos direcciones a la vez la continuación del designio divino a la par que la ejecución de la iniciativa de Serapatatia en tanto que el hijo e hija material conversaban al respecto en el jardín alumbrado por la luna la voz en el jardín les reprochó la desobediencia fue fue aquella voz ni más ni menos que la mía anunciando a la pareja edénica que había transgredido el pacto del jardín habían desobedecido las instrucciones de los Melquisedec que había faltado en la ejecución de su juramento de lealtad al soberano del universo Eva había accedido a participar en la práctica del bien y el mal el bien es la ejecución del designio divino el pecado es una transgresión deliberada de la voluntad divina el mal es la mala adaptación de los designios y el mal ajuste de las técnicas que resultan en la discordia universal y la confusión planetaria cada vez que la pareja del jardín había tomado del fruto del árbol de la vida les había advertido el arcángel custodio que se abstuvieran de sucumbir a las sugerencias de Caligastia en el sentido de combinar el bien y el mal se les había amonestado con lo siguiente el día que mezcléis el bien y el mal indudablemente os convertiréis en mortales del reino seguramente moriréis en en la en la ocasión de su reunión secreta eva le había contado a cano esta advertencia que se le había repetido una y otra vez pero cano desconociendo la importancia y significado de estas amonestaciones le había asegurado que no podrían obrar mal los hombres y mujeres con buenos motivos y legítimas intenciones que ella indudablemente no moriría sino que renacería en la persona de su prole quien llegaría a ser hombre para bendecir y estabilizar el mundo si bien se había concebido y ejecutado este proyecto para modificar el designio divino con entera sinceridad y sin nada más que sublimes motivos respecto del bienestar del mundo constituyó un acto del mal porque representaba el camino errado para lograr fines justos porque se desvió del camino acertado el designio divino cierto es que cano le había resultado bien parecido a eva y experimentó todo lo que prometía su seductor en cuanto a nuevos y mayores conocimientos sobre los asuntos humanos y comprensión más rápida de la naturaleza humana como suplemento a la comprensión de la naturaleza adánica conversé con el padre y la madre de la raza violeta aquella noche en el jardín como me correspondía en virtud de las lamentables circunstancias escuché atentamente la narración de cuanto había culminado en la falta de la madre eva y les di a ambos asesoría y consejos acerca de la situación inmediata siguieron algunos de estos consejos ignoraron otros esta conversación aparece en vuestras crónicas como el señor dios llamó a adán y eva en el huerto y les preguntó ¿dónde estáis? y las generaciones posteriores solían atribuir todo lo insólito y extraordinario fuera natural o espiritual directamente a la intervención personal de los dioses 5 las repercusiones de la falta la desilusión de eva fue verdaderamente patética adán discernió todo el trance y aunque estaba congojado y abatido no abrigaba sino compasión y lástima por su consorte descarriada al día siguiente del mal pasó de eva y en la desesperación del fracaso adán buscó a la ota la brillante nodita encargada de las escuelas del oeste del jardín y con premeditación cometió el mismo desatino que eva pero no malentendáis adán no se engañó bien sabía qué hacía optó a drede por compartir el mismo destino que eva amaba a su consorte con afecto supermortal y no soportaba la posibilidad de una vigilia solitaria en orantia sin ella los habitantes enfurecidos del jardín al enterarse de lo que le había pasado a eva se volvieron indómitos declararon la guerra contra el cercano pueblo nodita salieron en tropeles por las puertas de edén y se abalanzaron sobre esta gente desprevenida aniquilándola totalmente no se salvó ni un hombre ni una mujer ni un niño también pereció cano el padre del no nato caín al darse cuenta de lo que había sucedido serapatatea quedó agobiado de consternación y transido de temor y remordimientos al día siguiente se ahogó a sí mismo en el gran río los hijos de adán procuraron reconfortar a su madre azorada mientras que su padre anduvo solo sin rumbo fijo durante treinta días al cabo de este plazo se impuso el juicio retornó adán a casa y se puso a trazar las líneas de acción para el futuro los hijos inocentes a menudo comparten las consecuencias de los desatinos de sus padres descarriados los probos y nobles hijos e hijas de adán y eva se sintieron abrumados por la inexplicable pesadumbre de la inimaginable tragedia que tan repentina e implacablemente había recaído sobre ellos tardaron cincuenta años los hijos mayores en restablecerse del pesar y la congoja de aquellos días trágicos sobre todo del terror de aquel periodo de treinta días durante los cuales se ausentó su padre mientras que su madre aturdida ignoraba totalmente su paradero o destino aquellos mismos treinta días a eva igualmente le resultaron años interminables de pesadumbre y sufrimiento jamás se recuperó del todo esta noble alma de los efectos de aquel dolorosísimo periodo de sufrimiento mental y pesar espiritual ningún aspecto de las subsiguientes privaciones y penalidades que sufrieron jamás tuvo parangón según la memoria de eva con aquellos aterradores días y espantosas noches de soledad e insoportable incertidumbre se enteró del temerario acto de serapatatia y tampoco sabía si su consorte se había destruido por la pesadumbre o si había sido destituido del mundo en retribución de su mal paso cuando adán retornó sintió eva una satisfacción de júbilo y gratitud que no se borró jamás durante su prolongada y difícil convivencia de arduo servicio pasó el tiempo pero adán no estuvo seguro del carácter de su infracción hasta que transcurrieron 70 días desde la falta de eva cuando los síndicos melquisedec retornaron a aurantia y asumieron jurisdicción sobre los asuntos del mundo en ese momento supo que habían fracasado pero aún se estaban tramando más problemas no tardó en alcanzar las tribus natales de serapatatia hacia el norte la noticia de la aniquilación del pueblo nodita próximo a edén por tanto se reunía en este momento una gran multitud para emprender la marcha hacia el jardín aquí comenzó una prolongada y encarnizada guerra entre los adanitas y noditas pues se mantuvieron estas hostilidades muchos años después de que adán y sus seguidores emigraron al segundo jardín en el valle del éufrates existió intensa y duradera enemistad entre aquel hombre y la mujer entre la simiente de él y la simiente de ella 6 adán y eva abandonan el jardín cuando supo adán que los noditas venían avanzando buscó la asesoría de los melquisedec pero éstos se negaron a aconsejarle diciéndole únicamente que hiciera lo que estimara lo más conveniente y prometiendo cooperar de forma amistosa en lo posible con el proceder que eligiera a los melquisedec se les había prohibido interferir en los proyectos personales de adán y eva sabía adán que él y eva habían fracasado se lo dijo la presencia de los síndicos melquisedec aunque aún ignoraba su estado personal y su destino sostuvo una reunión que duró la noche entera con 1200 seguidores leales que se comprometieron a seguir a su jefe y al día siguiente a mediodía salieron estos peregrinos de Edén en busca de nuevos hogares Adán no era amante de la guerra por tanto optó por dejarles el primer jardín a los noditas sin oposición al tercer día de la partida del jardín la caravana edénica fue detenida por la llegada de los transportes seráficos de Jerusén por primera vez a Adán y Eva se les informó del destino que tendrían sus hijos mientras se quedaban a un lado preparados los transportes a los hijos que habían llegado a la edad de ser capaz de elegir los 20 años se les dio la opción de permanecer en Urantia con sus padres o de convertirse en pupilos de los altísimos de Norlatiadec dos tercios de ellos optaron por irse a Edentia casi un tercio prefirió quedarse en Urantia con sus padres se llevaron todos los hijos menores de edad a Edentia nadie podía haber observado la dolorosa despedida de este hijo e hija materiales de sus propios hijos sin percatarse de que el camino del transgresor es duro ahora se encuentra esta prole de Adán y Eva en Edentia desconocemos que se dispone a hacer con ellos se aprestó a seguir su camino una acongojadísima caravana no podía haber sido más trágico haber llegado a un mundo con tan altas esperas haber sido acogidos con tan buenos auspicios y luego salir de Edén en desgracia y por si fuera poco perder más de tres cuartos de sus hijos aún antes de encontrar un nuevo lugar de residencia 7 la degradación de Adán y Eva estaba detenida la caravana Edénica cuando a Adán y Eva se les informó del carácter de sus transgresiones y se les avisó acerca de su destino apareció Gabriel para pronunciar el juicio he aquí el veredicto al Adán y Eva planetarios se les declara en contumacia han violado el pacto de su cargo de confianza en calidad de gobernantes de este mundo habitado si bien estaban abatidos por el sentimiento de culpabilidad a Adán y Eva les animó sobremanera el anuncio de que sus jueces en Salvington los habían absuelto de todos los cargos de estar en desacato al gobierno del universo no se les había declarado culpables de rebelión a la pareja Edénica se le comunicó que se habían degradado al estado de los mortales del reino que de ese momento en adelante habrían de portarse como hombre y mujer de Urantia con miras al futuro de las razas del mundo como su propio futuro mucho antes de partir Adán y Eva de Jerusém sus instructores les habían explicado minuciosamente las consecuencias de cualquier desvío significativo de los designios divinos yo personalmente y repetidas veces les había advertido tanto antes como después de su llegada a Urantia que el descenso a la condición de la carne mortal sería el resultado indudable el castigo seguro el cual indefectiblemente resultaría por contumacia en la ejecución de su misión planetaria sin embargo es esencial comprender el estado de la inmortalidad de la orden material de la filiación para comprender con claridad las consecuencias que resultaron de la falta de Adán y Eva 1 Adán y Eva igual que sus prójimos en Jerusém mantuvieron el estado de inmortalidad durante la asociación intelectual con el circuito de gravedad mental del espíritu cuando la disyunción mental rompe este sustento vital entonces a despecho del nivel espiritual de existencia de las criaturas se pierde el estado de inmortalidad el estado mortal seguido por la disolución física fue la consecuencia inevitable de la falta intelectual de Adán y Eva 2 el hijo e hija materiales de Urantia habiendo sido personalizados en la semejanza de la carne mortal de este mundo dependían también del mantenimiento de un aparato circulatorio dual que por un lado deriva de su naturaleza física por otro de la superenergía almacenada en el fruto del árbol de la vida una y otra vez les había amonestado el custodio arcangélico a Adán y Eva que faltara al cargo de confianza culminaría en la degradación de su estado y se les negó el acceso a esta fuente de energía posteriormente a su contumacia Caligastia sí logró atrapar a Adán y Eva pero no logró su objetivo de dirigirlos en rebelión abierta contra el gobierno del universo lo que habían hecho en efecto fue malo pero nunca se les declaró culpables por desacato a la verdad tampoco participaron con conocimiento de causa en la rebelión contra el justo régimen del padre universal y su hijo creador 8 la supuesta caída del hombre en efecto cayeron Adán y Eva de su estado superior de filiación material hasta el estado inferior de hombre mortal pero esto no constituyó la caída del hombre la raza humana ha sido mejorada a pesar de las consecuencias inmediatas de la falta adánica aunque se malogró el designio divino para dar la raza violeta a los pueblos de Urantia las razas mortales se han beneficiado enormemente de la contribución limitada que hicieron a las razas de Urantia Adán y sus descendientes no ha habido ninguna caída del hombre la historia de la raza humana consiste en la evolución progresiva y el auto otorgamiento adánico dejó a los pueblos del mundo bastante mejor que en su previa condición biológica las razas superiores de Urantia ahora entrañan factores hereditarios derivados de tantas como cuatro fuentes diferentes la andonita sánjic nodita y adánica a Adán no se le debe considerar como la causa de la aflicción de la raza humana bien que falló en proseguir con el designio divino bien que en efecto transgredió su pacto con la deidad bien que él y su consorte sí y sin duda fueron degradados en su estado de criatura a pesar de todo esto efectivamente le sirvió mucho su contribución a la raza humana para hacer progresar la civilización en Urantia al estimar los resultados de la misión de Adán en vuestro mundo la justicia exige que reconozcan la condición del planeta Adán afrontaba una labor casi imposible cuando con su bella consorte fue transportado de Jerusem a este oscuro y confuso planeta pero habían sido guiados por la asesoría de los Melquisedec y sus asociados y de haber sido más pacientes habrían triunfado a la larga pero Eva escuchó la insidiosa propaganda de la libertad personal y la libertad de acción planetaria se le indujo a experimentar con el plasma vital de la orden material de la afiliación por cuanto permitió que esta encomienda de vida se mezclara prematuramente con la de la orden ya mezclada de la concepción original de los portadores de vida que se había combinado anteriormente con la de los seres reproductores antiguamente adjuntos al séquito del príncipe planetario jamás en tu ascenso al paraíso te ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio divino establecido mediante atajos invenciones personales u otros artificios para facilitar el avance en el camino de la perfección para la perfección y hacia la perfección eterna con todo jamás se habrá visto un malogro de sabiduría más desalentador en ningún planeta de nevado no entero pero no es de extrañar que estos malos pasos ocurran en los asuntos de los universos evolucionarios formamos parte de una gigantesca creación por tanto no es extraño que no funcione todo a la perfección nuestro universo no fue creado en perfección la perfección es nuestra meta eterna no nuestro origen si fuera este un universo mecanista si la primera gran fuente y centro fuera nada más que una fuerza y no también una personalidad si toda creación fuera un vasto cúmulo de materia física dominado por las leyes precisas caracterizadas por acciones energéticas invariables entonces podría prevalecer la perfección aún a pesar de la condición incompleta del estado de universo no habría desacuerdo no habría rozamientos pero en nuestro universo evolutivo de perfección e imperfección relativas nos alegramos de que sean posibles el desacuerdo y los malentendidos pues por este medio se ponen de manifiesto la realidad y las acciones de la personalidad en el universo y si la nuestra es una existencia dominada por la personalidad entonces puedes gozar de la garantía de las posibilidades de la supervivencia el progreso y el logro de la personalidad podemos confiar en el desarrollo la experiencia y la aventura de la personalidad que universo más glorioso por cuanto es personal y progresivo no meramente mecánico o aún pasivamente perfecto presentado por solonia la voz seráfica en el jardín o o o o o o o Gracias por ver el video.